Vamos a hacer un poquito de las canciones Vamos a hacer un placer de los cances De un mejor disco De un mejor tema de un disco De un disco La verdadera De un tricky task Enciende la Yuca 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 No quiero mucho que un corazón de venta, lo que mucho se inventó Se da tu pensar en la camarada, nadie va a cuidar y no me va a destruir Yo digo que la vida es otra cosa, mucho más impuesto, primero que te va a ir cambiando Es difícil, no lo tengo, pero basta de vivir, la vida, la vida Pero no, si me te maravillan, no, 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 si me te maravillan Voy a empezar madracho, pero no, si me te maravillan Hoji, no, si me te maravillan Yo digo que la vida es otra cosa, mucho más impuesto, grandpa, iba a cuidar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!